¿Sabes de dónde viene el atún que consumes? Te lo contamos. El mundo consume en la actualidad el doble de pescado que hace 50 años. Ante esta situación, muchos trabajadores del sector pesquero que tratan de abastecer esta creciente demanda sufren violaciones de los derechos humanos y abusos laborales, principalmente en Asia. La flota asiática es el principal exportador de atún del mundo, con una creciente reputación de abusos de los derechos humanos y pesca ilegal. Según la OIT, estamos hablando de que los últimos estudios reflejan de que en torno a 128.000 trabajadores en el sector de la pesca a nivel mundial están en condiciones de trabajo forzoso, porque lógicamente están en unas condiciones de alta vulnerabilidad. Y eso es precisamente lo que el convenio 188 trata de corregir. A través de la supervisión por los estados de la aplicación de este convenio, lo que hacen es garantizar que el trabajo en esas flotas se realiza en unas condiciones laborales justas. Y eso da tranquilidad al consumidor porque sabe que está comprando un producto que se está produciendo en unas condiciones que no están siendo injustas para los trabajadores. Hay que pensar que, claro, el trabajo de la pesca se produce en el mar. En el mar hay muchas flotas, no solo, lógicamente, la española, sino muchas otras flotas. Y en la medida en que unas flotas cumplen con unos estándares laborales y cumplen con el convenio 188, de alguna manera las diferencia. Y eso es lo que tiene que llegar al consumidor. Recientemente, la Unión Europea ha tomado nuevas medidas para acabar con esta situación, adoptando dos normativas pioneras que obligan a grandes compañías que operan en la Unión Europea a incorporar prácticas sostenibles, procesos de diligencia de vida y prevención del trabajo forzoso en toda su cadena de suministro. Esto es un elemento muy relevante a destacar, porque un producto es sostenible, si es sostenible también con las personas, si cuida de sus trabajadores y, si no, no es sostenible. Por eso nos parece importante el compromiso de las empresas de la cadena de valor del atún que representa Bermeo Tuna World Capital con este elemento de sostenibilidad social. Cuidar de las personas que forman parte de nuestro proyecto es fundamental para que el producto que llega a nuestras mesas sea un producto de calidad y sea un producto respetuoso con el medio marino, con el medio ambiente, con el recurso, pero también con todas las personas que hay detrás de una lata de atún. Yo creo que primero tenemos que destacar y poner en valor el esfuerzo que hace la flota, no solo por desarrollar artes de pesca sostenibles, sino también por cuidar a las personas que tiene a bordo. Y creo que tenemos que trabajar en buscar una manera de poner esto en valor como un elemento de mejora competitiva respecto de la competencia. Porque ese producto que cuida del recurso y que cuida de las personas es un producto que debe ser percibido como un producto de mayor y mejor calidad. En ese sentido creo que la labor que desempeñan las certificaciones es clave, pero todavía nos falta un paso por dar y es que ese consumidor final sea consciente de cuál es el significado de esos sellos que en el fondo están hablando de calidad, de cuidado del planeta, de cuidado del recurso y de cuidado de las personas. El certificado UNE 195 006 Atún de Pesca Responsable garantiza la sostenibilidad social y la pesca responsable del atún. Con el sello APR garantizas los derechos de los trabajadores de la pesca, el control marítimo y sanitario de los buques, las mejores prácticas pesqueras, el cumplimiento normativo y el futuro de las poblaciones de atún. Los oficiales formamos a la gente en seguridad y en todo el material que tienen a bordo y todo, que se puede usar para estar seguros siempre al cien por cien. Tanto EPIs, cascos y ropa de trabajo y todo, y todo lo que vayan al cien por cien. Luego, en cuanto a habitabilidad, cada tripulante tiene un camarote individual con sus necesidades y tal, o sea, que cumple con todo. Están súper bien. Tenemos también equipos a larga distancia con telemedicina y eso, y en ese sentido está bien. Primero es el respeto a las tripulaciones. Tanto nosotros tenemos unos contratos, creo que están súper bien. Y luego estamos controlados por VMS 24-7, tanto en ORP como en el estado de bandera. Y luego llevamos también, aparte de eso, observadores a bordo, tanto personas como electrónicos. Con APR, certificas las buenas prácticas en la pesca del atún, desde el mar hasta el plato. Somos el primer eslabón. No rompas la cadena, únete a nosotros. Gracias. 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 Gracias.